Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber que era yo quien me llamaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer lo he dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirle alguna vez Cuando se cubre bien mi herida Todo me parece Como un sueño Todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis penas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Con el amor de una mujer Con el amor de una mujer Lo he dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Pasé ese tiempo que perdí Ha de servirle alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Todo me parece Como un sueño Todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto Yo cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Era yo quien me quemaba Que vi en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer Lo he dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Pasé ese tiempo que perdí Ha de servirle alguna vez Cuando se cure bien mi herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!